El número de protestas en Grecia en rechazo a las políticas de recortes impulsadas por el gobierno y la Unión Europea siguen en incremento, sin embargo, también se observa una mayor presencia policial despertando dudas sobre el bienestar y seguridad de los griegos. En preparación al Día de la Independencia, que va a celebrarse en el país el 25 de marzo, una marcha estudiantil y un desfile militar tomaron la ciudad capital, sin embargo, se reportó que la presencia policial excedió en número a los manifestantes. Barricadas de metal alinearon las calles, mientras más de 3.000 oficiales policiales resguardaron el acto oficial. Al llegar el año 2015, más de 150.000 trabajadores habrán perdido sus empleos en el país heleno y a diario protestan en las calles por esta situación y los recortes promovidos desde la Troika Europea.